No dudes de tus capacidades, confía en ti Papi, no me deflaude, usted puede Tiene razón, voy a escribir mis propias canciones ¡Señores y señores! El día de hoy vamos a presentar a lo jamás visto en la historia Como para que entiendan, es un quintalito y un poquito más ¡Aplausos por favor para mí! ¡Aplausos! Y en la botesina, directamente desde el páramo ¡Pesando en 90 kilogramos! ¡Aplausos! Yo solo pago por decidir a este querido bello, muñecazo Mijo, verás que pesa casi dos quintales Bueno ¡Con ustedes, el maquero más valiente! ¡Te olvidaste, fiel y guapo! ¡Qué fiel! ¡Guapo! ¡Con ustedes, el muñecazo! ¿Quién será el gran afortunado para ganarse el corazón de nuestra danza? ¡Que suene la banda! Con John Valverde, el muñecazo Y yo soy Nike ¡Tres, tres, 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 tres! ¡Mano arriba, fiesteros! La fiesta ha comenzado, que suene la banda Y nos vamos hasta el amanecer Los criotes bailando con copa en mano Y chupando hasta más no poder La fiesta ha comenzado, que suene la banda Y nos vamos hasta el amanecer Los criotes bailando con copa en mano Y chupando hasta más no poder ¡Y para ti! ¡Despechado! No llores por un amor Que las penas se olvidan Con un vaso de licor bailemos Hasta que salga el sol Que en la fiesta encontraremos al verdadero amor No llores por un amor Que las penas se olvidan Con un vaso de licor bailemos Hasta que salga el sol Que en la fiesta encontraremos al verdadero amor En vez de sufrir, mejor ponte a bailar Y a chupar también ¡Salud! La fiesta ha comenzado, que suene la banda Y nos vamos hasta el amanecer Los criotes bailando con copa en mano Y chupando hasta más no poder La fiesta ha comenzado, que suene la banda Y nos vamos hasta el amanecer Y los criotes bailando con copa en mano Y chupando hasta más no poder ¡Chari de esas manos! ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! No llores por un amor Que las penas se olvidan Con un vaso de licor bailemos Hasta que salga el sol Que en la fiesta encontraremos al verdadero amor Así que rompe, 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 rompe el zapato Aquí no hay pretexto, así que dale hasta abajo Que sirve, 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 sirve ni un taco Tomemos un traguito y después armamos el ajo No llores por un amor Que las penas se olvidan Con un vaso de licor bailemos Hasta que salga el sol Que en la fiesta encontraremos al verdadero amor No llores por un amor Que las penas se olvidan Con un vaso de licor bailemos Hasta que salga el sol Que en la fiesta encontraremos al verdadero amor Tranquilo viejo, ya llegará tu verdadero amor Hasta eso, chupemos Del páramo para el mundo Y de ambatillo también ¿Cuál de estos dos afortunados será el champ? Por decisión unanime ¡Gracias! 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 ¡Gracias!